A casi dos años de finalizar la vigencia de alcaldes y gobernadores sigue siendo incierto el panorama para Urrao. Si bien hay tiempo constitucional para convocar a unas nuevas elecciones, las terceras en este caso, el gobernador de Antioquia parece espera con prudencia cualquier decisión. Tenemos que seguir, digamos, los cronogramas electorales y el respeto por las decisiones que los organismos, tanto electorales como de justicia, tomen y estamos cumpliendo esos parámetros, pero por supuesto que respetando los mismos habrá y tendrá que haber elecciones en Urrao. Y debemos de regirnos a las leyes y a los lineamientos jurídicos que nos regulan, como son la constitución política y la ley. Y la ley y la constitución establecen unos mecanismos, ya están establecidos, o sea, eso no se lo está inventando Osvaldo o no se lo está inventando cualquier candidato a la alcaldía o precandidato o no es una cuestión que no le debemos de prestar atención. Esos son unos mecanismos que ya están establecidos que dicen cómo se deben de tomar en su momento este tipo de situaciones. Respetamos profundamente las decisiones de la gobernación de Antioquia en materia jurídica con respecto al tema. De hecho, no nos hemos pronunciado de manera que se presionen las elecciones, no. Actualmente la administración municipal está liderada por Daniel Garzón, quien fue encargado por el gobierno departamental como representante legal del municipio. Sin embargo, hay parte de la ciudadanía que cree que es necesario volver a elegir un mandatario por voto popular. ¿Pero cuál sería la postura de algunos líderes y posibles candidatos ante una eventual convocatoria? No estamos en campaña política, eso es importante aclarárselo a la comunidad. Somos respetuosos de esas decisiones y en la eventualidad de la convocatoria de una elección analizaremos si participaremos o no, porque lo que queremos transmitir es un mensaje para que se resuelvan los grandes problemas de Urrao, principalmente la vida de los urraeños por el tema de la pandemia, la seguridad duramente golpeada en estos últimos años, el tema de la economía de nuestro municipio y por supuesto que entre todos los urraeños logremos encontrar el camino del desarrollo. Que se debe respetar la decisión del pueblo urraeño y que el pueblo urraeño es quien debe elegir sus dirigentes, no simplemente que sea un gobernante el que nos diga, vea, ese es el que le voy a mandar de alcalde, eso ya pasó a la historia, eso ya está mandado a recoger, gracias a la constitución nosotros tenemos la posibilidad de escoger a nuestros gobernantes. Siempre que se presente falta absoluta a más de 18 meses de la terminación del periodo, se elegirá alcalde para el tiempo que reste, esto por elecciones, en caso de que faltare menos de 18 meses, el gobernador designará a un alcalde para el tiempo que falte.